El mensaje es que lleva 15 gigas. Si yo llevo 15 gigas, eso ya te van a contar en internet. No, vamos a ver a no bajar la velocidad. Ya acostumbré este motor. ¿Usted? ¿No se me curo hotspot? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Piede free, papá. No, está bien, porque es nomás hotspot, digo, mi internet regular se sigue bien, pero hotspot lo van a bajar a velocidad. ¿Qué es el hotspot? ¿Internet? ¿En subida? No, hotspot es el que yo puedo compartir. Ah, que ya no vamos a compartir tanta velocidad. Uh-huh. Unlock the uhh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh. Unlock theentrejo del警 ¡Suscríbete! Por favor, te llevoье un tiene Y ahí ya acá No, y ya de esto se me va a caer Aquí. ¿Verdad? считás, seré un minor No me pinza nada 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 No me pinza nada